¡Suscríbete! Vivo en Francia, en el sur de Francia, en Marseille. Mi nombre es Charlotte Micheleti. Soy francesa y vivo en Ex-en-Provence, en el sur de Francia, al lado de Marseille. Es un intercambio con la Universidad de Francia como un partenario. Con la Universidad, la Universidad propone a nosotros diferentes lugares y elegimos Colombia y la UTS. Los estudios con nosotros ayudan mucho a nosotros cuando no encendemos la clase y los profesores son muy amables también. De verdad es un país que me encanta, la gente, la actitud, todo me gusta. Yo quiero compartir lo que aprendí aquí en Colombia, los valores, todo eso, lo que he visto que es diferente acá. En las unidades me gusta el bienestar que hay en esta universidad, los otros estudiantes que son más amables. y Bucaramanga en general me gustan los diferentes paisajes y la cultura en general. La educación me parece muy bien. Primero porque los estudiantes de Colombia ayudan a los extranjeros y también los profesores son muy pacientes con los extranjeros. Voy a aprender el español, yo eligio la UTS. Las unidades son muy buenas, hay muchos edificios, muchas clases, mucha gente, es muy grande. La educación en las unidades es muy de alta calidad y soy feliz de estar acá. Vienen a realizar un año de intercambio académico aquí en nuestra institución. Así como esos estudiantes puedan realizar sus prácticas internacionales en CRANTES, también ustedes muchachos pueden realizar su proceso de práctica internacional. Los invito para que estén visitando la página institucional que estamos publicando constantemente información de su interés. ¡Suscríbete al canal!